Es la misma fuerza de tu padre. Ahora, él siempre conmigo está. Ahora, así, eso es. Listo. Sí, Polo. Ven. ¡Andro del cielo! ¡Árculo divino! ¡Cordero manso! ¿Entonces estamos todos? ¡Oh, callo! ¿Has traído el libro o se lo ha llevado el perro una vez más? Bien. Hoy hablaremos de la pasión de Cristo. ¿Alguien sabe qué es la pasión de Cristo? ¡Yo, yo, yo! Tú. Es cuando lo mataron. ¡Bravo! Tú. Sí, lo pusieron en la cruz. Bien. ¿Y por qué lo pusieron en la cruz? ¿Por qué? Oh, señora. No, ha traído fruta, pero usted ya coge el catecismo en su casa. Usted los está enviciando. Ya le he dicho que es una santa. Adelante, niños. Vengan. ¡Despacio! ¿Qué modales son estos? La puta no escapará. Gracias. ¿Tú eres María? ¿Usted me conoce? Por supuesto. Eres una niña muy sensible. Y también con mucho coraje. No. Usted se equivoca. Confía en mí. Sé reconocer el coraje y la fuerza de ánimo cuando los veo. Quizás porque soy yo la que no tiene suficiente. ahora vengan todos aquí, todos sentados. Sí. Entonces, estábamos hablando de la crucifixión, pero ¿por qué los romanos tenían tanto miedo de Jesús? ¿Cómo para matarle? Porque hacía los milagros. Porque lo odiaban. Es cierto, lo odiaban. ¿Pero por qué? Porque era judío. El rey de los judíos. Le tenían miedo. Era su enemigo. Sí. Predicaba otro reino más poderoso que Roma. Un reino de igualdad y amor. El reino de Dios. Pero lo odiaban y le tenían mucho miedo también porque decía que somos todos hermanos. que somos todos iguales ante los ojos de Dios Padre y que odiar a los otros es como odiarse a sí mismo. ¿Vasilio? ¿Dónde místocle? Finalmente lo veo contento. ¿A qué se debe esta novedad? A la noticia que está en los periódicos. Mire, la ley se aprobó. ¿Cuál ley? Aquella que obliga a los latifundistas a distribuir gratuitamente la quinina. Finalmente han comprendido que esta masacre no podía continuar. Una ley del reino que podría hacerle al conde Mazoleni. ¿Seguro de que se aceptará así sin titubeos? ¿Aceptará? Claro que aceptará. ¿Y por qué? Porque estaré yo y los guardias. ¡El que sigue! Firme aquí. Pero la misma cuchara ayer se temblaba como una hoja. Vamos, traga y lárgate de aquí. La malaria no es contagiosa. Doctor, ¿estamos seguros? Que te guste o no, ahora la quinina deberán tomarla por ley. A expensas mías como siempre. ¿Te agrada? Es fresca, la recogí para ti. Por eso es que recogía toda esa hierba. María, dame un poco. Adelante, vamos. Bien. Bastón. Si es malo para su bolsillo, seguro es bueno para nosotros. Buen día. Buenos días, padre. Buen día. No tenga miedo, es un poco amargo, pero les hará bien. Sabe hacerse querer por todo el mundo. Toma, es ingenua. Desconoce cuánto daño podrían hacerle. Es goloso. Dénsela a ustedes. ¿Y tu padre? Se quedó en casa. Dijo que conmigo basta para hacer el trabajo. Está cansado. Hay que entenderlo. No está bien. ¿Y yo? ¿Alguien se preocupa por entenderme a mí? Pues, un saludo. No está bien. No está bien. Gracias.